Recuperando espacios residuales, donde los distintos trabajos van dejando, espacios olvidados, que los vecinos siempre van pidiendo acá la Intendencia para que se trabaje de manera conjunta. Justamente he pedido de todas las familias a Intendencia eso, tratar de eliminar y erradicar todo eso en microbasurales y recuperarlos ya desde la colocación de bancos, juegos, que está el compromiso con ellos. Justamente eso es generar conciencia en los vecinos, pero sí, el operativo importante que se dio el día sábado es erradicar el microbasural que tenemos nosotros allá en la ruta forestal. El microbasural que ya viene de gestiones anteriores, que fue olvidado, nunca se tocó el tema. Hoy en día a través de Intendencia y la preocupación de erradicar todas estas cosas, se hizo todo un trabajo en conjunto. Todo lo que es bacheo con bituminoso en todas las avenidas principales, que estaban en las épocas de lluvia, dejaron todas las calles con muchos pozos, baches grandes, distintos. Pero bueno, hoy en día ya en estas semanas empezamos a concluir todo lo que son avenidas principales y ya empezamos a trabajar en los focos íntimos. Se trabajó en lo que es la Hipólito Yrigoyen, Congreso, Juan José Paso, todas esas avenidas que presentaban la verdad un inconveniente grande para la circulación vehicular. Y estamos completando los trabajos en Canal de Vive y iniciamos los trabajos en 18 de novembre, el paso de la máquina y perfilando las calles, para completar ya con lo que es el enripiado de las calles. Un pedido tan importante para la Intendencia. Justamente toma nota nuestro Intendente Rubén y hace oído de esto para ir con todas las máquinas, enripiado, reparación de calles y todas esas cosas. Y también conjuntamente con lo que es alumbrado público, espacios verdes y todo lo que son la gente de servicios también que está trabajando en esto. O sea, toda una obra integral para estos barrios. Estamos en época de poda y todo lo que es limpieza. Así que sí, la gente de espacios verdes ahí con su jefe de espacios verdes, el señor Godo, que está siempre atento para esas cosas, para cumplir los vecinos. Así que si los vecinos ven también un sector donde ellos quieran atacar, se pueden acercar a la jefatura y pedir y solicitar este servicio.